Van a encontrar dos hojas, ¿listo? Esas hojas las vamos a imprimir en tamaño carta, recuerden que estas hojas las compartimos cuando lleguemos a la meta, que son dos mil compartidas, está muy fácil, vean, ya van casi por mil y apenas estamos empezando, entonces las van a compartir, hay algo que les quería decir, hay mucha gente que no sé si es que pronto no ha visto todos los videos o se le ha olvidado, bueno, por cualquier motivo, siempre ustedes encuentran un cuadrito que dice molde guía y dice tres centímetros, Este molde guía es porque ustedes van a medir, por todo el contorno les tiene que medir, amor, acercas un poquito, por favor, por todo el contorno les tiene que medir tres centímetros, ¿listo? Tres centímetros y eso quiere decir que si este molde guía mide los tres centímetros que dice, es porque los moldes los imprimieron en el tamaño correcto o en el formato correcto, sucede que muchas veces van, mandan a imprimir en tamaño carta, pero está mal configurada la impresora, entonces los moldes quedan un poquito más pequeños, casi nunca salen más grandes, casi siempre salen más pequeñitos, ¿listo? Entonces vamos a empezar, yo por aquí ya tengo adelantado el cuerpito, mírenlo aquí y si ustedes observan, el cuerpo es una forma completamente diferente a los que ya hemos trabajado, es diferente al de los reyes magos y es diferente al de María, ¿sí? Entonces le hicimos un cuerpo diferente, pero lo vamos a trabajar exactamente igual, miren, se cose todo el contorno, le pusimos la base, ¿listo? Le metimos un cartoncito que puede ser de una cajita vieja, un poquito de peso que a ustedes les gusta que colocarle arroz o arenita o piedrita, bueno, lo que quieran y cerramos, ¿listo? Ahí está el cuerpito, ¿listo? Para continuar tenemos aquí piecitos y sandalias, que estos sí se trabajan con los mismos moldes y de la misma manera que hemos trabajado todos los otros. Vamos entonces aquí a maquillarlos para empezar a armar a San José. Y este proceso entonces está explicadito ahí, lo adelantamos como para no volver a repetirlo siempre, inclusive hay muchas personas pues que ya yo creo que se lo saben de memoria porque ya han compartido su pesebre completico terminado. Entonces vamos acá, miren, y vamos maquillando. Ahí vean muchas por ahí que ya nos están siguiendo en YouTube, además que en YouTube también encuentran proyectos muy bonitos gratuitos, entonces para que nos sigan, ¿listo? Bueno, ahí tenemos entonces los piecitos, tenemos el cuerpo, ¿listo? Las sandalias, el cuerpo y vamos entonces ahora con las manitos que también las tengo listas. Mientras se me seca la silicona, entonces vamos a maquillar las manitos, miren, aquí. ¡Ay, doña Miriam, vea, doña Miriam, ya puso a bailar el aguacate! ¡Ay, gracias doña Miriam por esas estrellitas! Si ustedes siguen la página, si no la están siguiendo, el aguacate también baila. Miren, entonces maquillamos aquí, pues no lo maquillo hasta la parte de arriba, por lo que ahí ya lo va a tapar la manguita. Entonces recuerden que maquillamos así las manitos con un rubro rosadito por donde vamos cosiendo, ¿listo? Bueno, entonces aquí vamos. Entonces ahí ya tenemos maquilladito, ahora sí vamos. Bueno, estas son las mangas que miren que son diferentes a las de los reyes magos, para que lo tengan en cuenta. Y vamos a meter en cada manguita una manito, ¿listo? A ver aquí. Voy a cortarle un poquito a estas manguitas, eso sí, porque mira que me quedó, me quedaron como muy largas. Pero en el molde están bien, para que lo tengan en cuenta. Sino que aquí le voy a cortar, pero voy a sellar aquí, como por aquí pasa el encaje. Entonces voy a sellar ahí porque si no se me desbarata. Bueno, mis amores, ya se calentó la silicona. Entonces, vamos a repetirlo de siempre. Aquí me queda este espaciecito, ¿sí ven? Este espaciecito que queda aquí, es donde voy a aplicar la silicona para pegarlo allí al cuerpo. Me voy a fijar que estén al derecho. Miren, ahí está al derecho porque una vez aquí toda entretenida hablando con ustedes, lo pegué al revés. Entonces colocamos silicona. Claro que todo esto también lo pueden hacer con hilo. Si lo prefieren, silicona. Acá. Y vamos a pararlo para que quede bien centradito los piecitos. Listo. Y sostenemos. Ahí sostenemos. Ah, bueno, una cosa, miren. Ya me han escrito como dos señoras diciéndome que cuando hacen esto, que sienten como que se les quedara el cuerpito como tiradito hacia atrás. ¿Alguna les ha pasado? Cuéntenme, a ver. Que de pronto lo pegan y miren, no sé si alcanzan a notar que el cuerpito queda como hacia atrás. Entonces, la sugerencia que yo les doy, si les llega a pasar que el cuerpito queda tiradito como hacia atrás, entonces lo que tienen que hacer es aquí, miren, cogen un hilito, o hilito color piel, y le hacen puntadita como del cuerpo a la patica, así. ¿Listo? Les voy a mostrar aquí con una, porque de pronto les ha pasado. ¿Sí? ¿Sí les ha pasado? Ah, bueno, entonces les voy a dar como el truquito. Me han dicho algunas y me han escrito, y por eso es que me gusta que me escriban y me pregunten. Entonces, yo les doy como la clave. ¿Listo? Entonces, miren, voy a tomar hilo, aguja. Voy a tratar de que el nudito quede por acá, por la parte de abajo. Salimos aquí, miren. Y hacen una puntadita, vamos a reírlo, puedes acercar un poquito. Hacen una puntadita, miren, del cuerpo al piecito, así. Miren, al cuerpo, ¿sí ven? Miren ahí, al piecito, y así me voy a ir hasta el lado de allá. Esto es una puntada invisible. Cuando yo apriete esta puntadita, esos hilos no se van a quedar, no tanto. Ah, bueno, entonces, ¿qué tal este truquito? ¿Les gustó que les haya dado este truquito hoy? Miren acá, miren. Entonces, apretamos y de una vez ya él se acomoda. Miren que esta parte ya quedó metidita y esta sigue como hacia atrás. Y ahí, sin necesidad de rematar, voy a seguir haciéndolo en el otro lado. Cuando a ustedes les pasen cositas así, entonces ustedes me pueden decir y yo con mucho gusto les ayudo. ¿Listo? Aquí vamos. Y miren. ¿Sí ven? Para que lo tengan en cuenta, como una puntadita invisible. Para que no se les mueva, para que pronto no se les vaya a quedar cayendo. Cuando ustedes armen sus proyectos, mis amores, y tengan cualquier inconveniente, pues me escriben. Y pues eso yo aprovecho para ayudarles. Y miren, ya ahí queda súper fijo. Y no queda para nada yéndose hacia la parte de atrás. Para que tengan en cuenta este truquito. Si de pronto les había pasado, no sé quién, me escribieron dos señoras, no recuerdo quiénes, diciéndome que les pasaba esto, entonces yo dije, bueno, en la clase lo voy a tener en cuenta para ayudarles a que solucionemos ese problemita. ¿Listo? Ahí ya quedó. Ahí vamos. ¿Sí ven? Vamos entonces ahora a vestirlo. Miren, el vestidito es completamente diferente el molde. El vestidito es completamente diferente, el molde, al de la Virgen y al de los Reyes. ¿Por qué? Porque él tiene, la forma que tiene aquí del cuerpo, es la misma forma que le hemos sacado aquí al vestidito. Entonces vamos a colocarlo acá. Así. Y lo bajamos. Miren. Coge la formita acá. ¿Sí ven? Ya ustedes miran, a mí me gusta que le quede aquí larguito, pero ustedes también lo pueden dejar un poquito, lo pueden cortar un poquito si quieren. Aquí yo lo estoy midiendo antes de colocarle el encaje y le voy a cortar un poquitico, pero recuerden que con mucho cuidado cuando corten, ahí mismo tienen que sellar o con pegante para tela o yo le hago aquí con la silicona y ahí sí le voy a colocar el millaré. Lo que le corté fue muy poquito porque me gusta que quede aquí como recogidito, observen. Yo lo voy a trabajar en colores diferentes. ¿Listo? Como para que ustedes miren en los dos tonos cómo queda. Entonces vamos ahora sí a empezar a decorar. Vamos a empezar aquí desde este ladito que luego vamos a dejar hacia la parte de atrás y vamos a colocar un millaré, vamos a colocar lentejuelas, lo que ustedes quieran para decorar. Por ejemplo, es un millaré delgadito. Muy sutil. ¿Listo? Voy a pegarle un pedacito aquí porque de pronto la barbita de este no es tan larga, entonces para que de pronto no se me vaya a quedar viendo ese cuellito. Aquí vamos. Aquí vamos. Y vamos aquí. Ahora sí. Miren tan lindo. ¿Y ven? Yo no le decoro a este la sandalia porque miren que el vestidito queda ahí y miren que aquí queda justo. Por ahí me preguntan que si con este cuerpo de San José podrían hacer los reyes magos. Y claro que sí, pero por eso tenemos moldes para todo, mis amores. Tenemos molde para reyes magos, tenemos moldes para la virgen, para todo. Amor, ¿me prestas el encendedor que se quedó allá en la mesita, por favor? Bueno, entonces, ¿cómo lo van viendo hasta aquí, mis amores? ¿Qué tal? A ver, cuéntenme. Cuando quedan hilitos por ahí, yo sello con encendedor. ¿Listo? Lindo, ¿cierto? A ver, mientras yo le coloco aquí la decoración a las manguitas, quiero que ustedes me cuenten cuál de los personajes les ha gustado más. Por ahí dijeron que la virgen... Miren, aquí recuerden que yo estoy decorando con mi llaret, pero ustedes le pueden colocar lentejuelas, lentejuelones. Si quieren, no le pueden colocar nada. Yo por ahí vi en estos días que publicaron una virgencita, no sé si la vieron, muy sencilla, o sea, sin nada de decoración. O sea, estaba solo la tela. Y me pareció que se vio tan bonita, mis amores, una rosadita con azul. No sé de quién, no recuerdo de quién era, pero la publicaron o me la enviaron al WhatsApp, que todos los días me escriben y me envían muchos, entonces se me olvida. Y se vio bonita, entonces no es que ustedes tengan que colocar las mismas decoraciones que nosotros colocamos aquí, no. Ustedes lo pueden variar. De la manera que quieran lo pueden variar. Por ejemplo, San José aquí, en este momento, lo único que va a llevar de decoración es esto. De resto, no le voy a decorar nada más. Gracias, amor. Bueno, aquí vamos a acomodar las manitos. Una manito aquí. Y la otra aquí. Observen. Ahí vamos. Por aquí adentrico, yo le coloco un puntico de silicona para que no se vayan como a zafar. Y miren, este gabán, este chaleco, esta chaqueta, no sé, tan bonita de San José, un molde completamente diferente. Miren, esta la vamos a coser toda. Quiero que miren acá. Va el molde trasero una vez y dos veces el molde delantero. Acomodamos y miren desde donde se cose. ¿Sí ven? Miren, de aquí, toda esta parte, acá. Y miren que yo a esa no le quise colocar decoración para que no quede tampoco como muy cargado. Entonces, simplemente con el hilo dorado. Recuerden que ya hicimos despachos de este hilo dorado. Miren que todo encaja perfecto. ¿Sí ven? Miren, lo vamos a vestir. ¿Qué les parece esta combinación? También está bonita, ¿cierto? Miren. Ahí vamos. Lo vestimos y aquí, en este ladito, vamos a pegarle sus manitos. Así. Se las pueden pegar con hilo o se las pueden pegar con silicona. Yo le voy a ajustar un puntito con silicona y luego voy a pasarle el hilo. Recuerden siempre que los deditos pequeñitos estos van acá hacia la parte de adentro. Miren, amores, aquí estoy acomodándole las manitos, ajustándolas con un hilo. Vamos a acomodarle una manito así y la otra voy a tratar de que quede acá levantadita porque aquí es donde le voy a colocar el bastoncito que lleva la varita. Aquí y ya voy a rematar. Las pueden dejar solo con silicona, pero con el hilo pues se acomodan mucho mejor. Voy a rematar por acá, por el revés, para que no se quede notando. Esta combinación también está bonita. Yo siempre pues hago uno de un color y luego el siguiente procuro buscar otro color para como que ustedes vean. No siempre, mis amores, los colores tienen que ser iguales, pero sí influye mucho. A la hora de hacer un proyecto, influye mucho la combinación de los tonos. Si ustedes de pronto no son muy buenas o muy buenos en eso, en tonitos, entonces ustedes me pueden escribir. Me dicen, profe, mira, tengo este. Ayúdame cómo lo puedo organizar, ¿sí me entienden? O sea, qué colores me quedan más bonitos y yo de esa manera pues les puedo ayudar mejor. Bueno, ahí ya tenemos las manitos. ¿Listo? Y ahora sí vamos a colocarle un cinturoncito. Levantemos aquí las manitos, vamos a coger acá un pedacito de cordón, un cordoncillo que sea gruesito. ¿Listo? Aquí voy a... a cortar. Muchas gracias por poner a bailar ese aguacate. Miren, es un hilito. Aquí estoy utilizando un cordoncito dorado gruesito. ¿Sí ven? No del delgadito. Así. Miren cómo se va viendo de lindo. Y ya ustedes miran qué tan largo lo quieren. Hay que pesar aquí, voy a desperdiciar. Y me voy a empezar a desperdiciar, mis amores, porque ustedes saben que todo esto está tan costoso. Miren, acá estoy organizando. Miren cómo queda de bonito. ¿Sí ven? Y ahora sí vamos con la cara. Vamos a dejarlo por aquí a un ladito, mientras organizamos lo de la carita. Bueno, mis amores, vamos a seguir con la carita. Entonces, observen. Entonces, observen. Aquí tenemos la carita. ¿Listo? Y miren que la barba de San José es completamente diferente a las que hemos hecho. ¿Listo? ¿Listo? Miren acá. Esta la hice como en un tabaco y esta es en un café. Ustedes pueden utilizar los tonos que quieran. Y fíjense que a esta no le hice el filete como hice con todas, sino que la dejé sencilla. ¿Listo? Entonces, ustedes pueden elegir cómo lo hacen. Entonces, acomodamos la carita, como siempre hemos hecho. Acomodamos en la parte de atrás el cabello, la parte trasera. Y acomodamos aquí encima esta. ¿Listo? La carita. Vamos a colocar las pinzitas que yo amo. Y vamos entonces a empezar a hacer puntada filete desde aquí. A este no le coloqué orejitas porque como este con el turbante se le tapan, entonces por eso no le quise colocar. Y voy a empezar a hacer filete. Recuerden que aquí estoy cosiendo cuatro telas. La parte trasera, las dos de la carita y la barba. Aquí lo estoy haciendo con este color, pues porque como ahí lleva el turbante, no se va a notar. ¿Listo? Entonces vamos aquí haciéndolo. Bueno, mis amores, ahora les voy a mostrar la cunita. Mírenla aquí. ¿Cómo la ven? Mientras voy cosiendo. Las personas que alcanzaron a ver el otro diseño. Esta está muy linda. Y a mí me gusta dejarla así rústica, sin pintarla ni nada. Ligia Inés, bienvenida a Arte y Manualidades. Esto es todo cortado en láser, mis amores, miren. Todo en láser. Todo, todo en láser. Miren tan bonito. Y como queda así como quemadita, entonces queda como rústica. Miren mis amores, miren mis amores, observen. Toda esta parte la cosí justo de aquí, como un centímetro abajo de donde empieza el cabello, cogiendo las cuatro telas. Pero ahora voy a levantar estos, listo. Y voy a seguir cosiendo ya solo lo que es la carita. Bueno, entonces miren lo que hicimos. Vamos a medir, amor, acércame un poquitico acá, porfa. De aquí de donde está el centro, de donde va como esta parte del bigotico, porque a este no le vamos a poner bigote aparte. Vamos a medir un centímetro arriba y un centímetro a cada lado. Listo, apuntemos medidas. Centímetro arriba, centímetro a cada lado. Y ahí vamos a hacer el hundidito para colocarle los ojitos. ¿Qué ojitos podemos utilizar? Podemos utilizar perlitas, número, ¿qué les había dicho yo? Número seis. ¿Cierto que esa era la perla que les había dicho? Podemos utilizar ojitos, ojitos de tornillito. Pero yo, por ejemplo, a María y a José les coloqué unos ojitos que les ha gustado mucho porque muchas me han escrito preguntando que cómo se llaman. Y son unos ojitos de un centímetro de diámetro y se llaman ojitos inyectados. Pues las personas que han encargado el kit con nosotros en los accesorios van a encontrar los ojitos. Entonces miren, ahí está ya hundidito y este es el ojito que le vamos a colocar. ¿Sí ven? Ojitos inyectados y de diámetro miden un centímetro. No alcanza, un poquitico menos de un centímetro. Miren mis amores, entonces ahí es el hundidito. Recuerden, subimos un centímetro y después de ese centímetro, un centímetro para acá, uno para acá y hacemos el cosito, el hundidito. ¿Listo? Y vamos aquí con el esferito mágico, vamos a ver si tengo uno por aquí. Vamos a hacerle una boquita diferente a él. Vamos a hacer como una V, observen. Tenemos aquí, hacemos una V. ¿Sí la ven ahí? Una V y con el mismo hilo, es mejor con el mágico para que no se les vaya a manchar. Y con el mismo hilo de ahí, miren, del ojito atrás, no hay necesidad de pasar ahí. Igual, estos hundiditos y todo eso remate los vamos a tapar con la parte trasera. Pero aquí vamos, aquí. Y miren, después de que marqué la V, vengo aquí, atrás, miren. Y voy a marcar la V con el, con el comás, con el hilo. Aquí. Y venimos aquí. Miren, ¿sí ven? Y ahí es otra forma de hacer una boquita. Más que todo cuando este espacio aquí es tan pequeñito. Si ven que de pronto quedó como, que le hace falta, como que quede más grandecita, entonces damos otra pasadita, o sea, más marcadita. Por lo que este hilo es calibre, ¿cuál es el que más delgado, amor? El 50, ¿cierto? Este es 50. ¿El 30 o el 30? El 30 es un poquito más... Delgado. Ah, más grueso. Más grueso. Miren, ¿sí ven? Entonces hacemos una V. Vamos a coger aquí, colocamos silicona, con mucho cuidadito, y acomodamos ahí el ojito. Estos ojitos inyectados son muy lindos. Y estos vienen de todos los tamaños. Colocamos aquí. Vamos a hacerle dos rayitas para hacer las cejitas con hilito café también. Las chicas que de pronto nos están viendo hoy, todas las figuras del pesebre las van a encontrar los moldes en el canal de YouTube. Mis amores, ustedes llegan al canal de YouTube, están el video, y en cada video hay una descripción, descripción, y en esa descripción hay como un, ¿cómo se llama? Un link, un enlace, que los lleva a descargar los moldecitos. Bueno, aquí ya terminamos, ya vamos terminando. Aquí. Aquí. Y... Trin. Rematamos. Y miren cómo va quedando. ¿Listo? Vamos a maquillar. A mí me gusta hacerle aquí como alrededor de la... Como que se dice, como la cuenquita así del ojo, para darle más vida. Así. Y maquillamos aquí también boquita. Y maquillamos cachetes. Así. Miren esa carita tan bonita. Esta pinza, con la que yo coloco ojitos y cositas así, que son muy pequeñitas, y más cuando uno tiene las uñas tan largas, esta es la pinza que utilizan para la... Creo que para la máquina fileteadora. Alguien me dijo que era para eso. No sé para qué la utilizan en una fileteadora, de pronto alguien por aquí que esté, que utilice fileteadora y nos cuente, pero no sé, no sé como para qué. Pero sí la usan para las fileteadoras, mis amores. Vamos entonces a decorar. Miren, aquí a este le puse una crucecita. Si ven, estos son como figuritas en pata, cositas que uno tiene para decorar. Esta era como la formita de una cruz. A este le voy a colocar este, como para variar. Como son como botoncitos que yo consigo, entonces aquí atrás traen como el ganchito este, trato de quitárselo con la pinza. Voy a decorarle aquí como para no dejarle, si quieren decorar o si no lo pueden dejar así sencillito. Entonces observen, aquí yo ya le pegué la barbita, ¿sí ven? Aquí entonces en este pedacito que quedó de cuello, levantamos, miren, hay personas que le hacen aquí una aberturita a la carita y meten, pero como es tan pequeñito yo no lo hago así, miren, simplemente ahí. Colocamos, entonces vamos a colocar de aquí de la costura hacia abajo, más o menos medio centímetro, llenamos ahí de silicona y después si quieren lo pueden reforzar con hilo. Colocamos ahí, observen, aquí y bajamos el pelito atrás. Miren. ¿Listo? Y ahí sí tenemos es que hacer buena fuerza. Mis amores, ¿cómo van viendo a San José? Miren tan hermoso. ¿Qué tal en este color? También quedó lindo en este color, ¿cierto? Vamos a colocarle una naricita, si quieren o lo dejan así. Yo le coloco la naricita aquí, pero muy pequeñita. ¿Listo? ¿Cómo ven a San José? Y vamos a colocarle su turbante, mírenlo aquí. Cuando ustedes encuentren el molde del turbante, miren acá, van a encontrar este que es la parte delantera, lo cortan una vez y esta es la parte trasera. Los moldes vienen muy bien marcaditos. Simplemente montamos parte delantera sobre trasera y cortamos. Ustedes saben que los moldes de nosotros son impecables. ¿Listo? Impecables, impecables. Las personas que los han impreso saben que no van a tener ningún problema con ellos. Miren, a este le hice todo el filete doradito utilizando mi hilo dorado. Todo, 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 todo y lo colocamos como un gorrito. Miren esta cosita tan hermosa. ¿Cuánto le dan? De uno a diez. Voy a colocarle este del mismo lacito que le coloqué en la cintura. Le voy a colocar acá. Miren. Acá alrededor del... del turbante. Vamos a ver que no me quede grande ni pequeño. Colocamos aquí y aquí. Listo. Y por último, miren cómo nos va quedando San José. Me encantó. Vamos a colocarle aquí en la manito su... su bastoncito. Miren que uno ve un color y le encanta. Pero en varios colores, en diferentes colores, queda muy bonito. Vamos a sostenerlo ahí. Yo aquí me tengo que quedar terminando la carita. Miren esa cuna tan hermosa. Cuando le coloquemos ahí el bebé y todo, pues, queda súper bonito. Le pueden colocar... ¿Cómo es que se llama, amor? Ese que parece paja. Eso. Le pueden colocar rafia aquí. ¿Sí saben cuál es la rafia? Pueden ir consiguiendo rafia y le van colocando ahí. Y le queda lindo. O conseguir pajita, de eso que le colocan a los caballos que es seco, o coger pastico seco y colocarle. Bueno, para que nos quede como más artesanal. Listo. Bueno, mis amores, miren. Ahí quedó San José. Ahí está. Aquí está en el otro color. Ahí quedó uno un poquito más alto que el otro. Bueno, mis amores, esto fue todo por hoy. Yo feliz de estar aquí enseñándoles. En serio que nosotros todo esto lo hacemos con mucho cariño y como les digo, pues, a mí la verdad me apasiona. Me gusta mucho sentarme a hacer esto y pues lo que pueda compartir con ustedes. Yo lo hago con todo, con todo el cariño.